Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con el nodo de offseason que tenemos orgullo herido, aperitivo de poder y placebo ok, muchos conocerán este nodo, este nodo es muy parecido al de guerras de alianza en el camino 2 creo que entre sección 1 y sección 2 hay una combinación, nada más que se le agrega lo que es aperitivo de poder y orgullo herido este nodo de orgullo herido ayuda bastante sobre todo con los personajes científicos como atacantes amigos ok entonces esto va a ser bueno porque la gran mayoría de los científicos van a ser muy buenos atacantes en este meta que se aproxima para la próxima semana si ustedes se preguntan como es que estamos aquí, bueno saben que fuera de temporada ya podemos jugar Battlegrounds entonces vamos a tenerlo ya para siempre, eso es increíble y pues primero lo que vamos a hacer obviamente es armar nuestro deck y en base a el nodo tenemos primero que escoger luchadores científicos, porque los luchadores científicos se van a beneficiar en este nodo por lo tanto es un nook meta ok, esto lo tienen que entender mayormente los nodos de victory track, de ruta a la victoria son nook metas esto lo hacen para que no sea tan complicado subir a circuito entonces mi recomendación tratar de poner los luchadores más fuertes que ustedes tengan para que defiendan ok que luchadores van a ser mejores atacantes, los luchadores científicos, entonces vamos con Photon, Spider-Ham, Hulk porque son mis luchadores que tengo en rango 3, Scorpion va a ser muy bueno en este meta incluso todos los luchadores científicos en este meta amigos van a ser inmunes a anulación entonces luchadores que tengan bastante daño como tal van a ser increíblemente buenos ok de hecho Antorch Humana si lo tienen ascendido puede llegar a ser cositas hay una interacción de que incluso si eres inmune a veneno te dan una furia que aumenta tu potencia por el nodo de orgullo herido, dice los atacantes científicos obtienen inmunidad anulación siempre que falla la aplicación de anulación o de envenenamiento en el atacante este obtiene un efecto pasivo de furia que aumenta el ataque en un 80% ok entonces ya después de que armemos ahorita nuestro deck vamos a hacer una partida rápida en el juego a ver que tal funciona este deck ok vamos ahora a la clase que yo creo va a ser la mejor defendiendo ok la mejor defendiendo va a ser yo creo que entre los hábiles y los místicos místicos porque se benefician del nodo de placebo, ganan poder si tienen dispersión mística y van a poder defender muy bien si es que tu oponente no tiene luchadores científicos ahora porque digo que los hábiles porque contrarrestan prácticamente a los luchadores científicos sin embargo van a haber luchadores científicos que van incluso poder bajarse a los luchadores hábiles como por ejemplo Scorpion va a poder incluso bajarse a Killmonger ok entonces yo creo que Killmonger va a funcionar bien, Nick Fury de cajón, Kork, Atuma luchadores que ya conocemos que van a ser buenos, Bullseye también por lo pronto yo voy a meter a estos luchadores en mi deck van a funcionar y por ahora vamos con los otros luchadores así es como yo suelo organizar mi deck ya después meto luchadores Nook que me van a servir aparte ok entonces ahora vamos por la clase mística Sasquatch yo creo que va a ser bueno defendiendo casi todos los místicos van a ser buenos Rintra va a defender muy bien Mephisto va a defender junto con Kindred también ya saben son estos tipos de luchadores que siempre son problemáticos incluso la araña suprema podría ser bueno amigos eh podría llegar a ser bueno ya sea como atacante más bien como no como defensor creo que podría llegar a ser bueno defendiendo lo voy a dejar en mi deck por el momento pero muy seguramente lo termino sacando ahora que es lo que vamos a hacer ahora si colocar luchadores Nook me quedan 13 lugares 13 posiciones voy a poner luchadores que suelen ser buenos defendiendo porque pues son esos luchadores como por ejemplo Onslau Serpiente luchadores que si o si van a ser buenos amigos ok otro defensor que Arcángel va a ser muy buen atacante Domino va a defender muy bien Maestro obviamente va a defender la encantadora no creo que funcione hay muchos científicos pero vamos a ponerla de todas maneras y vamos a terminar con otros luchadores rápidos para mi deck Rowler este no 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 este este Kushala Chavez y vamos con Sunspot ok creo que nos hacen falta vamos a meter al Hulkling porque Hulkling es un luchador que debes de tener en tu deck si o si vamos a sacar a la araña suprema y por ahora vamos a dejar a la gatita afuera por ahora porque puede que funcione bien pero puede que no jale tanto ok entonces vamos a probar este deck por ahora pero como les digo siempre luchadores científicos van a ser la clave para las peleas que ustedes quieren hacer en este meta ok vamos a hacer una prueba vamos a ver cuánto tiempo tardamos en encontrar un oponente esperemos no tardemos mucho este modo de juego de Battlegrounds Off Season lo pueden jugar cuando quieran amigos pueden incluso jugar con sus amigos y pueden jugar el nodo de circuito gradador si así lo desean entonces encontramos enemigo y vamos a poner a prueba en esta partida chavos a los luchadores científicos ok es lo que más me interesa porque los luchadores científicos se van a beneficiar más del nodo ahora si tengo oportunidad no sé de draftear probablemente a Juggernaut pues lo vamos a hacer también obviamente sus baneos tienen que basarse en luchadores que ustedes o no tengan o tengan en menor rango y su enemigo si los tenga como por ejemplo este wey tiene a Bullseye y tiene a Domino yo los tengo en rango 2 los dos pero pues no los tengo en rango 3 entonces eso me daría una gran desventaja en contra de él y vamos a quitarle a Landman del futuro porque odio a Landman del futuro y bueno él me baneó a serpiente fotón zoom spot y ahora sí vamos a agarrar dos científicos les digo voy a darle prioridad amigos prioridad enteramente a todos los científicos porque deberían de beneficiarse más soy inmune a anulación y voy a conseguir una furia que va a incrementar mi daño ok entonces vamos a darle prioridad vamos a defender con místicos de preferencia y vamos a ver que tal va a estar esta partida ok luchadores que puedan funcionar Nick Fury va a defender bien porque ya tiene a Scorpion necesito algo para Baron Zemo dado que tengo varios científicos por lo tanto voy a agarrar a Kate Bishop Kate Bishop debería de funcionar bien nada más hay que tener cuidado con el placebo recuerden en este nodo amigos si ustedes tienen pensado no utilizar luchadores científicos tienen que utilizar luchadores que puedan controlar el poder de alguna manera ya sea no golpeando tanto o este simplemente jugando un poco más lento ok mientras tengan eso en mente créanme que no se les va a complicar tanto este meta ahora vamos a comenzar vamos a defender primero con Nicolás tiene dos vidas vamos a ver si resiste si aguanta algo y si me pone a Onslaught vamos a utilizar bueno aquí vamos a utilizar incluso a un científico amigos vamos a ir con desventaja de clase vamos a ver que tanta fuerza pueden llegar a tener los luchadores científicos en este meta ok vamos a ver agarramos a Titania es una buena opción y tenemos que conseguir el especial tres ahora chavos ok bien no se nota mucho el incremento del daño o al menos no lo noto yo fue mucho el daño que estoy generando creo que si por eso hice mucho daño por eso no le pudimos revertir aquí la la curación cuando pudimos o sea tanto era el daño que yo estaba haciendo era tanto el daño que no dio la rotación fue demasiado el daño o sea Titania funciona muy bien en este meta amigos y al final bueno nos llevamos la victoria porque él fue con Havok de hecho me sorprendería ver si se lo llega a bajar este oponente porque Havok no puede controlar el poder de Nick Fury entonces puede puede ganar bastante poder ok entonces ahorita en la siguiente pelea no voy a utilizar un luchador científico para que ustedes puedan notar la diferencia ustedes vieron que cuando utilicé a Titania en esta pelea el Nick Fury jamás ganó poder por anulación y nada porque por el nodo de orgullo herido el nodo que les había mencionado ok entonces ahora al utilizar un luchador que no sea científico si yo llego a eludir a hacer destreza o estoy cerca o bueno cuando gane placebo la mejora de placebo se va a anular automáticamente por el siguiente nodo que tenemos aquí que ese nodo se llama aperitivo de poder que cada vez que se anule van a conseguir una ventaja de bueno un acopio de poder porque se me va a anular la mejora ok entonces ahorita independientemente de lo que me pongan no voy a utilizar científico y van a ver presten atención esto ya no se los voy a poder explicar tienen que ver a detalle la pelea hulkling es un counter diseñado para para onslaught realmente es inmune a alto voltaje es resistente buena pelea para el pero van a ver que voy a hacer destreza y va a ganar poder vieron es el nodo aperitivo de poder entonces mientras ustedes estén conscientes de esta habilidad de este nodo no deberían de tener tanto problema pero si se les puede complicar ok entonces tienen que jugar más lento aprender las habilidades del oponente porque va a ser difícil vean o sea uno está acostumbrado a pelearle al 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 onslaught de diferente manera porque se suele tirar especiales uno nada más y luego especial dos entonces el onslaught puede llegar a ser un buen personaje en defensa ok a ver tira el especial uno vieron como gana poder literalmente luego se renueva eso y gana poder amigos entonces ese es el riesgo de utilizar luchadores que no sean científicos en este meta funcionan si y es a lo que me refería al inicio del video este meta es un metanuke o sea nuke meta cualquier luchador pueden utilizar si ustedes tienen a juggernaut rango 3 les va a funcionar solamente tengan cuidado porque cuando utilicen a juggernaut si o si se les van a ir anulando los imparables cada 7 segundos o sea cada 7 segundos ustedes van a perder una mejora de imparable y van a darle poder al enemigo entonces si ustedes quieren utilizar a juggernaut les va a funcionar pero tienen que tener cuidado con el acopio de poder entonces dependiendo del defensor que le pongan se puede complicar la pelea entonces yo creo que después de esta de bueno la perdimos ok podemos hacer un intento más ahora veamos que nos pone el contrincante nosotros le vamos a poner a hulk porque nuestro hulk está duplicado y puedo utilizar a kate bishop contra cualquier luchador que me ponga ya sea varón semo o jessica jones veamos que es lo que hace no creo que me ponga escorpión estaría entregando la partida prácticamente me puso escorpión y ya se quedó sin atacante bueno va a tener que usar al varón semo que ojo funciona contra contra él y aquí yo tengo de dos podría yo utilizar escorpión y controlar mejor la pelea o ir con kate bishop que no sería 100% recomendable porque no se beneficia del nodo pero puede funcionar porque puedo evitar el eludir del escorpión como tal ok entonces vamos a ver recuerden con kate bishop es bueno iniciar con golpe débil porque si te hacen parry puedes este evitarlo no eludas ok listo se terminó la pelea ya nada más hay que tener cuidado que no que no les pase eso ok pero bueno que son amistosos bueno no 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 cuentan estas partidas si no yo creo que perdería puntos en circuito gladiador por jugar de esta manera amigos vieron cada vez que yo eludo gana poder ok entonces al final la pelea sencilla una pelea rápida con kate bishop y volvemos a lo mismo pueden utilizar cualquier luchador y los luchadores científicos se benefician bastante de este meta ok entonces bueno yo creo que con eso quedó claro este video amigos vamos a ver como le va a nuestro oponente contra nuestro hulk a ver si se lo llega a bajar puede bajárselo todo depende de la habilidad del oponente entonces nuevamente les repito el nodo orgullo herido se benefician los luchadores científicos incrementan su daño incluso son inmunes anulación por lo tanto no se tienen que preocupar por el nodo de aperitivo de poder quieren utilizar atacantes científicos y defensores de preferencia místicos pero va de la mano que como vas a tener muchos científicos los luchadores místicos no van a defender del todo bien ok van a haber ciertos místicos que nada más van a ser buenos como por ejemplo kindred rintra etc pero mi recomendación tratar de poner luchadores un poco más diversos los luchadores más fuertes que tengan por ejemplo onslaught ya vieron que defendió bien incluso contra utilizando a hulk vieron ahora mi hulk no pudo ni siquiera el oponente bajarse a mi hulk con varoncemo y pues bueno eh si yo creo que con esto lo van a poder probar muy bien no creo que quedó claro el ejemplo amigos así que pues bueno si llegan a tener más dudas déjenos los comentarios y nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye bye bye